Selva, sierras Hemos llegado ya a la Catar Ahí llegamos Hoy amigos, bienvenidos a otro video más El día de hoy les traigo otro vlogcito Y bueno, les cuento que estoy demasiado emocionada porque el día de hoy Pa' centro Voy a, mientras vamos voy a Lesslie Wow, que estudiosa paz Y como les decía amigos, el día de hoy nos vamos a la selva peruana Y es un lugar en el que no he ido hace literalmente mil años Me acuerdo que cuando estaba en sexta de primaria, cuando aún tenía 10 años Wow, hace 10 años fue, no puedo creerlo Ya, hace 10 años fui para mi viaje de promoción y todo Así que el día de hoy vamos a volver, vamos a ir a Uxapampa A la Merced, a San Ramón, que es parte de la selva central de Perú Entonces el día de hoy nos van a acompañar durante todos estos días Estoy muy emocionada, ¿Pastor estás emocionada? Sí Y los pavos Ya estamos como terminando de revisar todo, nuestras maletitas Porque como vamos a ir solo 4 días, no necesitamos tanto, pero igual Acabo de arreglar un poquito mi outfit porque va a ser frío O sea, mientras vayamos va a ser frío Entonces me he puesto mi chalequito Y estoy con este pandoncito negro Y unas zapatillas súper normales Y nos estamos yendo allá en carro Sí, en carro Son como unas 8 horas por ahí Así que va a ser un largo camino Las cosas que tengo planeadas hacer es leer un poco O sea, estoy llevando un libro que estoy leyendo Así que voy a aprovechar el tiempito Evitar hacer trabajos porque estoy en finales O sea, prácticamente ya acabé Me faltan solo dos cursos O sea, uno ya está acabado Solo tengo que disponer Y el otro es como una animación que tengo que ir avanzando Entonces, ahora sí, ya estamos ready para irnos Ya estamos modo cargando todo Ay, no, espera, está súper borroso Ahí está Maestro, ¿Emocionada? ¡Emocionadísima! Por volver a las tierras selváticas ¡Wii! A las selvas en rata ¡A la selva! Bueno amigos, les cuento que después de... No sé cuántas horas Después de... 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 Casi 6 horas Estamos ya en La Oroya Que es parte de la... ¿Sierra o selva, mamá? ¿Sierra? ¿Selva? ¡Selva! ¡Selva! ¡Sierra! No me juzguen en los comentarios, amigos Es parte de la sierra Y hemos parado a almorzar Porque son las 2 de la tarde Para tener un matecito de coca Porque... Bueno, estuvimos en la altura Pero no nos chocó tanto Y hemos venido para poder poner fuerzas Con una... Con un buen almuercito Bueno, amigos Después de una larga travesía Por fin llegamos Llegamos como a las 6 y media Por ahí Y llegamos al hotel No les puedo grabar mucho del hotel Porque como ya era de noche Estaba totalmente oscuro No se iba a ver nada Así que ya mañana Con ese día les voy a mostrar Pero la habitación está bastante grande Ahí hay como 6 camas Y está bien bonito Miren las camas Por ahí está tirada la sandalia de Paz Por ahí está Paz descansando Y está avanzando por aquí Unos trabajitos que les estaba contando Que tenía que terminar Y como ya son las 8 casi Creo que en un ratito Vamos a ir como Para ver qué picar por ahí Y conocer un poquito De la ciudad de noche Y ya mañana Como poder descubrir más Con las dos del día Y poder ver todo muchísimo mejor Bueno amigos Ayer como les comenté Fuimos a comer Fuimos a comer chifa Pero me olvidé completamente De tomar de foto O grabarlo Pero estaba muy bueno Y ahorita ya hemos despertado Hace demasiado calor Por mi outfit Ya lo deben notar Estoy con short Y con este polito Paz también está Súper veraniega Y ahorita vamos a ir A desayunar El desayuno aquí es de 7 a 9 de la mañana Así que no es tanto tiempo Entonces queremos ir Antes de que se acabe Y bueno Como vieron Este hospedaje Estamos en el fondo San José Y es como Está rodeado De un montón De árboles De naturaleza Miren Creo que aquí hay un árbol De limones Creo yo que son limones Creo Pero también parece Que son mandarinas Ma, ¿tú qué crees que son? Ah, parecen mandarinas naranjas Pero también parecen limones La duda existencial Amigos, estamos en un caminito Que nos lleva hacia Allá arribota Que es donde está el lobby Y todo esto Para desayunar Por ahí está Nosotros estamos por aquí Entonces es como una caminata Un poco empinada Por allá Ok, estamos llegando Llegamos Mi mamá quería que mi papá Nos lleve en carro hasta acá Y miren Por aquí hay un perrito Que ayer lo vimos Yo pensé que era una alfombra Porque lo vi de lejos Y dije Es una alfombra Pero no es un perro Enorme Muy lindo Que está durmiendo Miren esta Vistaza Aquí vamos a desayunar Estas son todas las misitas Y aquí nos hemos sentado Bueno amigos Ahora sí llegó la hora De salir Y vamos a ir A unas cataratas Que se llaman Tiro 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 Ni siquiera yo sabía Ya las cataratas Tiro He visto en internet Que están bien bonitas Así que vamos a ver Qué tal Igual por si acaso Hemos traído Como nuestra ropa de baño Para quizá meternos Así Si es que se ve el agua Como apetecible Para poder entrar O si no A la piscina que está En Sí, o si no Entrar a la piscina Que está en el hotel Y bueno Veremos Qué tal Qué nos espera Bueno amigos Hemos llegado A la catarata Y hemos caminado Como creo que unos 15 minutos Por ahí está toda mi familia atrás Yo me he adelantado Y saben qué Estamos encontrando muchas cosas O sea Muchos insectos Y todo Y yo soy demasiado O sea Tengo una fobia De los insectos Entonces estoy como media Miento por todos lados Para no encontrarme con uno Tengo tu palo Cuéntame apoyo Ay paz Como ancianita estás No como aventurera No como aventurera Como aventurera con tu palo Bien George Bien Este palo es como Un palo protector Miren amigos Son hormigas Como que Transportando hojas Mi amiga Son hormigas Hemos llegado ya A la catar Está bien bonita Valió la pena Toda la caminata Amigos les cuento Que hemos venido A esta placita Que está aquí en San Ramón Y voy a visitar Este cafecito Que se ve bueno Así que vamos a ver Qué tal Me confundí Este era el que quería visitar Estamos yendo para allá Vamos a testear amigos El café Acá dice Forest Mountain Café Café de montaña De Chancha Mayo Buenos días Estamos en nuestro Segundo día prácticamente Aquí estoy Yendo a desayunar Mi papá me dejaron Porque decían que me demoraba Demasiado alistándome Un clásico Estoy yendo Solita Y como les había dicho El desayuno es hasta las 9 Entonces ya son como las 8 y 40 Así que ellos fueron como para Prevenir Antes que lamentar Y me está gustando bastante Como que estar en medio De la naturaleza Y todo Está demasiado lindo Siento que es demasiado Como Es como el mundo Porque es como estar en la ciudad Solo ves edificios Muy pocas áreas verdes Pero estar en medio De las áreas Es como Ves Tanto verde Tanta vida No sé Es hermoso amigos Es hermoso Su respectivo Cafecito Todos desayunando ¿Qué tal desayuno? Bueno Lo rico Su tamalón Su tamalazo Hoy me pedí un omelette Está relleno como De verduritas Quesos frescos Así que esto lo voy a comer Con mi palta Mi frutita Y mi pan de acá Y bueno amigos En esta caminata No estamos solos Ya que Este perrito Hushpuppies Nos está acompañando Es nuestro Perro guía Les cuento Que nos rendimos Es que Hemos venido Con sandalias Y esta caminata Es como para hacerla Así con Zapatillas Y todo Porque miren el suelo O sea El suelo No es camino Es como Si es como Puras hojas Y piedras Y hay demasiados Insectos Entonces Es como que Necesitas Venir con zapatillas Para que no se te meta nada Entonces Estamos volviendo Lo intentamos Hemos hecho una parada Estratégica Para comprar Aguita de coco El ladito Es otra cosa Yo amigos Pensé que iba a ser Más duradero El camino Pero duró creo que Una hora y media Por ahí Así que no fue tanto Y ahorita Como ya son las Dos, tres de la tarde Vamos a entrar a Comer Porque ya hace su hambre Y aquí está El paiche Que me he pedido Es la primera vez Que voy a probar Paiche Y miren la comida De mi mamá Hoy sí está satisfecha Vamos a hacer El taste test Del paiche Paiche es un pescado De río, ¿no? De río es el paiche ¿Está bueno? ¿O yo sé? ¿Lo encomiendas? Recomendado Ahora estamos En la plaza De armas De Villarrica Y hemos hecho Una parada Estratégica A este puestito Bueno, es una tiendecita Para comprar helados Y así Porque ya sé Que venden Helados orgánicos Vamos a ver Qué tal está Y de ahí Como dar un paseíto Por aquí en la plaza Hasta el suelo de aquí Tiene granos de café Piso Todo 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 Empieza con una caminata En el campo Van a ver las distintas variedades De café Cómo se produce Y el manejo agronómico En el paraíso Finca Está desde 1930 Coseco Dulce Lindones Amigos Les cuento Que ya hemos llegado A nuestro próximo destino Que es Oxapampa Y acabamos de entrar Al lugar Donde nos estamos quedando Esa es la puerta Miren Está un poco alejado Porque es como Un Es un eco lodge Que está como Sumergido En la naturaleza Al 100% En la selva Selva Y ahorita les voy a hacer Como un mini room tour Pero igual mañana Se los voy a mostrar de nuevo Porque siento que en el día Se ve como muchísimo mejor O sea muchísimo mejor De lo que se ve ahorita en la noche Porque ya está oscuro Así que por ahora Miren esto Miren Por aquí tenemos Unas camitas Por acá hay unos caños Para poder lavarse El baño Un espejo Aquí hay otra cama Otro camarote más Esto como para poder Guardar tus cositas Miren Está bien bonito Y me encanta que todavía Así como de madera Súper rústico Y por aquí hay otra Otro cuarto enorme Miren Con una cama matrimonial Otra mini cama Hay un montón de camas Y todo mucho menos Pero igual está bonito Aquí para poder Colgar tus cosas Y miren Esta es mi fuerte Favorita Entras por aquí Y Tienes Una mesita Para ti No sé si hay luz acá Sí Tienes una mesita Para ti Y esta Vista Que ahorita no se ve tan bien Porque como les digo Es de noche Así que mañana Ya les mostraré Cómo se ve todo Uy ¿Vieron? Hay Cómo se llama Truenos Y ahorita creo que Vamos a ir a cenar Al mismo hotel Porque el mismo hotel También tiene como Su servicio de Almuerzo Cena Desayuno Buenos días Hemos amanecido Por aquí Miren temprano Al gimnasio He entrenado Con eso Porque pueden creer Que me olvidé Mi ropa de ejercicio Así que No he podido Entrenar con nada más Que con la polera Con la que vine Y este short Que encima voy a usar hoy Pero felizmente No está tan sudado Sirve para hoy Estos son los casos extremos Cuando uno viaja Y se olvida de algo Y de verdad El gimnasio Está hermoso Miren Tiene sus maquinitas En esta cabañita Aquí Todo Unas pesitas Por allá Esta máquina Trotadora Ahora que sería Puedo mostrarles Cómo se ve Esta terracita Está hermosa Miren la vista Que tenemos O sea En cualquier momento Podemos sentarnos por aquí Y pum Tenemos Toda la vista De estas Selva hermosa Nos estamos quedando En los altares De Oxapampa Que es un hotel Que yo había visto Por Instagram Y me llamaba muchísimo La atención Así que dije Tenemos que venir acá Y la verdad Me ha encantado Se los recomiendo Un montón Y las cabañitas Son como que Súper grandes Y o sea Hay diferentes tipos De cabañas Que pueden como Averiguar Abajito les voy a dejar Su Instagram Para que puedan averiguar Todo La verdad Se los recomiendo Y en un ratito Vamos a ir a ver El desayuno Porque siento que Una clave De un hotel Es el desayuno Así que Vamos a ver Que tal Aquí hay otro perrito Amigos Nos hemos encontrado Con otro perrito Estoy descansando Frente a esta vista Miren Eso Ay amigos Estoy impactada Con todas las vistas Que nos estamos encontrando Y aquí es también Para poder desayunar Pero nosotros Hemos desayunado Esta vez Aquí adentro Estamos en Chontabamba Hemos parado En la placita De armas Y esta hermosa Es como un pueblito Con demasiada influencia Como austro-alemana Miren esto El colegio De por allá Se llama Ernesto von Muhlenbrück Chontabamba Y estamos por aquí Paz creyéndose Vlogger Paz ¿Tú eres vlogger? Ahorita vamos a ir A la Tunky Cueva Que mi mamá se confundió Y dijo Vamos a la Baty Cueva Pero no Es la Tunky Cueva Supuestamente Es súper conocida Por aquí Así que vamos a ver Qué tal es Espero no encontrar Un murciélago Porque si no Me voy a ir corriendo Qué miedo Miren A dónde vamos a entrar ¿Qué es esto? Papá Tú eres el guía Cuidado con la cabeza ¿Qué? No No Yo me voy Hemos visto Que No sé por qué Dejan como que Caramelos Dulces Sí Qué creepy Se ve esto amigos Pero sigamos Sigamos con el recorrido Contaba este dulce Que yo siento La verdad que tiene Como 20 años Acá está súper sucio Pero creo que ya estamos Cerca a la salida Que está por allá Ya estamos Saliendo De la Tunky Cueva Sí, está mojado Con cuidadito Y a Yoja Preparándote Panopsy Ajustado Yoja ¿Te arrepientes? Esa experiencia Fue demasiado loca La verdad es que Ahí arriba Se sentía como si nada O sea Yo sentía que era lento Así que Por eso no me dio Tanto miedo Pero A lo lejos O sea Cuando estaba a punto De lanzarme Ahí estaba como arrugando Decía No, ya no quiero Y de ahí era como Ah, ya Era esto Estuvo muy chévere En el hotel Hay una fogatita Y hemos venido Con nuestros Marshmallows Para poder calentarlos A ver Hoy es nuestro último día Por aquí Creo que En un ratito O sea Después de desayunar Ya nos vamos Porque Como les contaba Nos quedamos Viernes Lunes No, viernes, sábado Domingo, lunes Y ya hoy martes Volvemos La verdad es que Me ha gustado Me ha encantado Definitivamente Volvería Porque siento Cuxabampa Y bueno Básicamente Toda la selva Es tan grande Y hay tanto Como por descubrir Y tantos lugares A los cuales ir Que no hemos visitado Obviamente todo Pero lo que hemos visitado Nos ha encantado Y ha sido A valer la pena Vamos a disfrutar Por última vez El desayunito delicioso Que hay aquí Porque la verdad Ayer me encantó Quedé enamorada De su desayuno Sigamos disfrutando De estas últimas horas Que nos quedan por acá Bueno amigos Espero que Les haya encantado Este video La verdad Me gustó muchísimo Poder compartir Con ustedes Todo este mini Viajecito Que hicimos Ese día Al final Como que no les vloggeé Nada más Porque solo estuvimos Literalmente Ocho horas Sentados En el carro Así que no había Como contenido Interesante Al final llegamos Todo bien Gracias a Dios Así que Si les gustó Este video No olviden Darle un like Comentar Que les pareció Espero también Que se vengan Muchísimos más Videos De así De viajecitos Cuéntenme también Que otros videos Más les gustaría Y sin más que decir Nada Solo quiero agradecerles Por quedarse hasta aquí Hasta esta parte del video Si te quedaste Hasta esta parte del video Comenta ahí abajo Repórtate Y nos vemos ya La próxima semana En un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!